Oye Andrea, perra, malparida, ya me dijeron que estas en el hijo de puta Cartagena, careverga, claro, como no vas a estar en Cartagena, malparida, si te robaste el hijo de puta vestido de año mio, malparida, hijo de puta, que pensaste que nunca me iba a dar cuenta que me voy a robar malparido vestido de año, careverga, de la única forma que puedes ir a Cartagena, Santa Barta, toda verga, robándote las mondas, ¿verdad? Conoce que me bloqueaste en el malparido Facebook para que no te vea el hijo de puta vestido de año, de mondas, si lo tienes tú, perra, hijo de puta, Andrea, ven, ven a cada barranquilla, Andrea, porque voy a ir a Cartagena y te voy a escuelar allá, malparido, hijo de puta.